entonces ya este ahorita están des picando ya no van a caber mire el vídeo que hemos puesto recipiente pues para que usted sabe de qué hayamos guacalitos pues para que se llenen y no hay una de qué vamos a darse en tanto fijo el hoy Tres guacaladas Tres guacaladas Tres guacaladas Jajajaja Van a decir, no hombre que travieso Más loco este Estos traviesos son únicos van a decir allí Si más van a tener No hay otro más grandecito van a decir allí No, fíjense que a veces Miren, el frijol Si uno tiene un guacal muy chiquito Cuando está despicando Ya despicando allí Salen volando Es como cuando no están grabando más Reguero Ajá, en cambio miren ahí no hay Duda de que le va a caer acuerdos ¿Debo tío acá o pa? Ah, será que hay Yo lo veo también Ah, si hay Si sale, sale No sale No sale Si sale No sale Si No sale No es bueno Viene que el frijol Si Si La más verde El frijol El frijol Tiene que acabar su toque Su toque Cuando la vaina ya sazonó Aunque usted lo echa allí no ablanda No Puro pellejo duro Ajá Si No ablanda nada No ¿Qué? Ahí se puede pero lo que hace es Yo trabajo en el frijol Si Ya que esas son La vaina El frijol Si 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 porque está el frijol Por eso que cuando está tierno así Ah no hombre queda chulada el frijol Con huevos Si Si Papacolo yo voy quitar el pelo Si A ver Bien Ahí ya me lleve Ah pues bien Ah así es que ya Así es que ya Y Si Tu modelo Vale que va a tener suficiente Mire yo te lo he enseñado No Me he enseñado videos y yo y le digo que mire Tiene que comenzar las hematario No En los videos puedes agarrar una idea Y también ya la idea La idea tengo muchas, compadre No, pues vean lo práctico Sí, por eso uno puede tener A ver si engañan la idea Yo la idea la tengo Aunque el ritmo No creo que le gane Cho Yo ya está aquí también Un camino en medio le ha dejado A la uno Le ha dejado la peineta A la otra no lo había puesto bien No había encasillado de vieja No había para una vez Yo lo vi a que le cayó la peineta Yo lo vi a que le cayó la peineta Yo lo vi a que le cayó la peineta Ni sabía para que quiera Me cayó la peineta Te he rotado Te hizo la calle Del naranjo Antes parejo Lo conquistaba ella Parejo La uno Creo que lo pagaba En todas las morras Me cayó la peineta Yo se lo voy a quitar Porque no me voy a gastar la máquina Ya le voy a tratar Chao Ay no Las poquitas pelones Ya 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 O había en vez de cuando no le sacaba el uniforme O no le daban para que la lavara Nosotros con la intención de que no ir O algo De no ir a la escuela O allá en vez de que mojaba porque llovía No me acuerdo de una vez que Lalo O a veces que llovía Lalo lo mandó como una gran camisa A mis ocho Sí Por aquí le cayó la gran camisa Metí así el pantaloncito Ni se miraba Pobre malo Ni se miraba el chiriviquito en la gran camisa Sí Oye Oye Ya lo acababan Como la camisa viejísima Que estaba en tu punada Aquí en el puerario Todo bajado Mira De quien nieve Yo creo que era de las que yo dejé Quizás Pero estaba nueva Así Había de que nos pantalones Todos los payos De quejito Porque ya No los secaban Sí Así pasa Cada vez va cambiando todo Porque ya hubo Con tiempo Que a nosotros Ya no nos gustaba Y yo también Hay que agarrar penas No tiene su idea De agarrar penas Sí Cuando está bicho Nada Con pantalones Si caerla No di Lo llevaba yo Y mi pantalones Pero ahora Cuando no quieren ir No, no va Hijo Ah Ajá Ah, no va a ir Sin fin mano Va a ir porque va a ir Chancleta Chancleta Dicen a chancletear No, ya no Por la mamante Sabe chapina La van la muestra Y no sé cómo se llama La sabe chapina De esos colados Que los tiran Y le regrean a la mano ¿Cómo se llama? Por lava No, no, no era tiro de choto No Más que eran de Jellina chapina ¿Eh? Ah, pues de esa Un buen guamazo Porque eran pesadas Eran de una De una chapina De Guatemala Venía Sí, de guamazo Pero buena Y era también Es que así se llamaba Suave Así se llamaba Suave chapina Por eso Suave Suave Bien suave Bien suave Puro bule Puro bule Pero Sí, pero todavía interesa ¿Será pues? Sí, hay bastante gente Que he visto yo Había unas de tirantillos Tipo sandalias Había unas de meter dedos Y había otras De meter todo el pie Nomás Sin meter Sin dedo en medio Ah, sí Ajá Papá Toño Ponía de las dedo en medio Sí, de los dedo en medio Sí, duraban Ellas no las reventaban No, hombre Ellas solo las estiraban Se desmojaban Y deslizaban Bueno Yo me acuerdo Que antes hacía Carritos Sacaba las llancias De la llina Ajá De la llina Y de piñal Le hacían oír Al volado El piñal Y estaba las espinas Lo cortaba Y quedaba el voladito Cabal así El sanjoncito El piñal Y ahí Un palito Le hacían Las llancias Y ahí Esa era el eje Sí Sí La verdad Es que Cuando Uno está pequeño Ya casi lo llenamos Uuuu Sí, hombre No, hombre Chelo 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 Casi se llenan Va Casi se llenan Casi se llenan Casi, casi Casi, casi Casi, casi Casi Vaya gente Ya hoy sí Mírate Vaya Vaya Ahora échenlo Más pequeñito Pequeñito Para que no Venga Hallares Desorden Mamadeis Y digan Ustedes ¿Qué hicieron eso? La canteamos La canteamos ¿Por qué? La canteamos ¿Por qué? Porque Le chocamos Los guajales Ah, no Pero eso Ya se llenan Pero mire Ya de los colores Sí, como el que está Un poco falto Está algo largo Ajá Ajá Pero bien Vaya gente Ahí está Miren Güecho Ya ha sido ¿Sí? Que mamá dice Más o menos Tiene tantillo Pero digo De dos rollos De dos rollos De dos rollos Ya sale la cocidita Digo De nosotros Ah, de dos rollos Y ya Como vean Aquí somos más Habemos más ¿Verdad? Familia De papá Colocho Digo Con un rollo Le sale Para ellos Y la Alexita Digo Suficiente Con un rollo Así es que Bueno Dele Dele like Al video Dele en sus comentarios A la Erika Güecho Si ahí No De una sola sentada No Va a quedar Para la sentada Tiene que haber un poquito Ya no salta Ya no salta Lo que Vaya el frijol Fíjense bien Como el misterio Es un misterio Que Dios Hace con los Si eso es tan bueno Es un misterio Que Dios hace Con lo que son Los granos básicos De las cosechas Porque ya secos Si abunda Si abunda Abunda más Así no crece No abunda Tal como está Así se hace A secarlo Si para que abunda Mi gente Gracias por vernos Acompañado Gracias Saluditos pues Y bendiciones Nos vamos a ver En otro video Hasta luego Adiós 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 Adiós